Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Sé que tú no quieres Ya jamás volver a estar cerca de mí Hoy no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Mi último fracaso No podré Querer a nadie más Ya te perdoné Porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú serás Tú serás Mi último fracaso Mi último fracaso No podré Tú serás Él Era Nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Mi amor